¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Vamos de inmediato, amigos, a ver qué es lo que ustedes van a ver a las 10 de la noche cuando tengamos en el aire la emisión estelar de Noticias del Venezolano TV. Creo que es Susana la que está al aire hoy. Susanita, adelante. Ahí, Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y como de costumbre vamos a decirles que tenemos esta noche en Noticias del Venezolano TV en nuestra emisión estelar y por supuesto vamos a estar abriendo nuestro noticiero con la posición del Consejo Nacional Electoral que por quinta ocasión consecutiva el CNE, el Ente Comisial de Venezuela, suspendió la reunión con la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora del país, estaba prevista para este jueves y en ella se estimaba conocer los detalles para la validación de las firmas para activar el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral como de costumbre suspendió la reunión y la postergó. Los detalles los podrá conocer usted esta noche a las 10 en Noticias del Venezolano TV. Por otra parte, también vamos a estar hablando de las nuevas protestas que se activan en Venezuela. Puntualmente en la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de la capital venezolana, el día de hoy se activaron diversas protestas y que fueron contestadas por el régimen de Venezuela con más represión, con más intolerancia y con más odio. Les hablamos de una zona, amigos de televidentes, que es históricamente chavista, obligada al régimen de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez. Sin embargo, parece que el panorama cambió porque la gente estaba exigiendo comida, estaba exigiendo seguridad y exigían otras cosas que el régimen no les ha otorgado en 17 años de desgobierno. Ustedes lo verán esta noche, las fuertes imágenes de la represión y, por supuesto, el glamour del pueblo venezolano. También estaremos presentando declaraciones de funcionarios del gobierno español que siguen elevando sus voces a favor de Venezuela. Y cambiando ahora de tema y pasando a las realidades del sur de la Florida, la entidad de Opaloka se declara en emergencia financiera. Esto tras las declaraciones que diera el gobernador del estado, Rick Scott, del estado de la Florida, quien ahora evaluará todos los movimientos presupuestarios y financieros que haga esta entidad perteneciente al condado Miami-Dade, que tiene un déficit presupuestario de alrededor de 1.4 millones de dólares. Y, además, sus autoridades están siendo investigadas por el FBI por presuntos actos de corrupción. Los detalles los estaremos presentando esta noche en Noticias del Venezolano TV, además de todo el panorama de la política nacional que está teñido de desconfianza porque los electores, ni demócratas ni republicanos, están confiando en los que pudiesen ser sus representantes en los comicios presidenciales 2016. Esta es la información que tendremos esta noche a las 10. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Emanuel Villalobos, junto a Susana Pérez, en pocos minutos estará en la emisión estelar de Noticias del Venezolano TV. A continuación, amigos, les vamos a presentar un trabajo realizado por el periodista español Teo Ivernón, una investigación sobre la situación económica, política y social de Venezuela. No se despegue de la pantalla del venezolano para que ustedes vean la visión internacional que hay sobre lo que ocurre en Venezuela. Yo les invito a continuar pegados a nuestra pantalla. Mi compañera Carla Angola regresa el 12 de junio, pero ella a esta hora siempre me dice, aló, Carlos, y yo le digo, buenas noches, señora Costa, me dice ella a mí. Nos vamos. Aló, buenas noches.